y a todos ustedes por su presencia en esta tarde. Hoy vamos a desarrollar un tema muy, muy interesante. Espero que podamos de repente recambiar alguna inquietud, alguna idea, alguna reflexión sobre lo que se va a desarrollar en esta sesión. Lógicamente, la idea es sentar las bases para lo que será la siguiente parte de este curso. En mi caso, vamos a desarrollar lo referente a los principios en materia de seguridad y salud en el trabajo. Principios que vienen a ser una suerte de base directriz de todo lo que se ha venido regulando en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Incluso hay algunos por ahí que son un tanto trascendentes que han generado doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema, aunque eso es un tanto relativo. Vamos a ver qué tan cierto es esto o cómo es que finalmente se ha visto materializado. Bien, les he traído aquí un PPT. ¿Podrían, por favor, activarme la opción de compartir pantalla para hacerles este... Sí, doctor. Gracias, ya está ya. Ok, gracias, Rodrigo. Entonces, les decía que he traído este PPT, esta presentación un tanto que resume lo que está en la Ley de Seguridad en el Trabajo, pero lógicamente vamos a tratar de hacer una crítica y una reflexión sobre cada uno de estos principios aquí establecidos. Bien, el primer principio que vamos a desarrollar en el tiempo que se nos ha asignado es el principio de prevención. Un principio bastante interesante desde la perspectiva de su contenido, ¿no? Y sus objetivos. Como ustedes se estarán dando cuenta ya, aquí tengo una parte resaltada que voy a procurar darle énfasis en el desarrollo de nuestra sesión, ¿no? Porque básicamente exige, ¿no? Que el empleador garantice en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, mucha atención aquí, no teniendo vínculo laboral, presten servicios o se encuentren dentro del ámbito del centro de labores. O aquí se debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función de sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Para empezar, vamos a partir de la primera parte de la norma, ¿no? Tomando en cuenta que aquellos que tienen un vínculo laboral, es decir, que tienen un contrato de trabajo, que se encuentren en el centro de trabajo, y luego vamos a ver que esto se puede extender incluso más allá, deben ser objeto de una protección especial por parte del empleador, ¿no? La primera vista es centro de trabajo en el lugar, en la infraestructura, ¿no? En el escenario en el que se desarrolla la función o la labor, y lógicamente, en una primera perspectiva, a los trabajadores, es decir, los que tienen un contrato de trabajo con el empleador, ¿no? Vamos a partir de aquí. Ahora, en el caso de estas personas, lógicamente es necesario que exista una protección especial. La protección se extiende no solamente a su salud o a su vida, y lógicamente es importantísimo para efectos de poder salvaguardar los demás derechos. Si no hay vida, no hay ningún otro derecho. Y eso creo que todos lo manejamos como un concepto básico, ¿no? Ahora, también se busca el bienestar, ¿no? La tranquilidad, la comodidad del trabajador en el centro de trabajo y mientras desarrolla sus funciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos una primera idea de lo que viene a ser el principio de prevención en el marco de seguridad y salud en el trabajo. Este deber que tienen los empleadores de generar un estatus de tranquilidad en cuanto a su salud, vida y bienestar de los trabajadores, de aquellos que tienen un vínculo, un contrato de trabajo directamente con el empleador, ¿bien? Pero la norma, específicamente el principio de prevención, no solamente exige que esa protección, ese bienestar, ¿no? a la vida y salud sea únicamente a aquellas personas que tienen un vínculo contractual con el empleador, sino también se extiende a aquellas personas que no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Aquí tenemos dos ejemplos que han sido arduamente debatidos, sobre todo, por ejemplo, aquellos que son trabajadores destacados por una tercerización laboral. Yo tengo mi empresa, esta empresa pues cuenta con el servicio de seguridad privada, ¿no? o el servicio de mantenimiento y limpieza, ¿no? Hay empresas que se encargan exclusivamente de brindar este servicio y destacan a sus trabajadores a mi empresa, que es la que necesita ese servicio. Pregunta, la empresa principal, que es la que tiene, no, la empresa usuaria, que es la que tiene este servicio tercerizado, ¿no? ¿Podría o debería tener algún tipo de responsabilidad o tiene la necesidad y la obligación de proteger a esos trabajadores? Por supuesto que sí, a pesar de que no son sus trabajadores, son trabajadores de una empresa tercerizadora o una service, pero eso no quita de que la empresa para la cual se viene desarrollando la labor efectiva o el servicio efectivo no genere una protección a la salud y la integridad de los trabajadores destacados. Por supuesto que sí. Claro que eso también involucra una coordinación constante entre la empresa que está recibiendo el servicio y la empresa que brinda el servicio. No entiendas la empresa tercerizadora o la empresa usuaria. Tiene que haber un constante contacto, una coordinación constante, efectos de qué, de darle esta protección al trabajador. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si es que no hubiera esa conexión? A los trabajadores destacados no se les capacitaría, que eso sería cargo de la empresa que es su empleador, es la tercerizadora, no se les brindaría de repente los equipos de seguridad correspondientes, los cascos, los arneses que trabajan para una de repente función de altura o de riesgo. Entonces, tiene que haber una constante coordinación, pero en el lugar del centro de trabajo efectivo, es decir, a donde se encuentran destacados estos señores, estos trabajadores de la empresa tercerizadora, tienen también que asegurar que esos trabajadores se cuiden, se protejan, que no se exponga su vida, su salud, su integridad. No tienen vínculo con ellos directamente, pero sí deben ser materia de protección conforme al principio de prevención. Un principio fundamental, todo gira en torno a este principio, vamos a ver que lo demás se va complementando, porque la ley que tenemos nosotros en seguridad y salud para el trabajo lo que hace es apostar por la prevención, más que por la solución tras un accidente o una desgracia como sería en el extremo del fallecimiento del trabajador. Entonces, no se olvide, el principio de prevención es fundamental y no solo se extiende a los trabajadores que tienen un vínculo contractual con la empresa directamente, sino también con aquellos trabajadores que están ahí destacados por, por ejemplo, tercerización laboral. Bien, otro ejemplo u otra circunstancia que podría estar encajado en esta sección de la norma que he resaltado con rojo, lo referente a los trabajadores, bueno, a las personas que están en el centro de la empresa, en el domicilio, en el lugar principal de la empresa bajo contratos de locación de servicios, por ejemplo. contratos civiles que no generan en teoría, al menos en el papel, una relación de dependencia y subordinación. Ahora, muy aparte de que la mayoría de esos contratos están desnaturalizados, nosotros tenemos que quedarnos con la idea de que resulta posible, resulta factible, claramente, que en estos casos también exista una responsabilidad por parte ¿de quién? Del empleador. Yo puedo tener a uno, dos, tres, cuatro, cinco personas como locación de servicios, en teoría, sin un contrato de trabajo, solo una relación de carácter civil, porque eso es un contrato de locación de servicios, un contrato civil, en donde no existe o no debería existir subordinación. Pero si por algún motivo una persona que está bajo esta condición contractual llegara a sufrir un accidente dentro del centro de trabajo, a pesar que no sería un trabajador, igual existe responsabilidad por parte ¿de quién? Del empresario, de la empresa en sí, del que vendría a ser el empleado. Digo vendría porque en el papel no es un trabajador, es un locador. Como no hay vínculo laboral, pues no habría mayor obligación de carácter laboral, pero en materia de seguridad y salud para el trabajo, el hecho de que se hace un contrato distinto a los contratos laborales, entiéndese, a plazo indeterminado o a plazo fijo sujeto a modalidad, no quiere decir que estés exento de asumir responsabilidades como empleador en caso un locador sufra un accidente de trabajo. Y eso quiero que ustedes lo tomen muy en cuenta porque suelen haber empresas que al momento de hacer sus defensas dicen, no señores, esta persona no tiene un vínculo laboral, por lo tanto no tiene protección en seguridad y salud para el trabajo. Mentira. Es una de las mentiras más grandes del mundo. La ley es clara. Incluso aquellos que no tienen vínculo laboral, pero que se encuentren dentro del ámbito del centro de labores, también deben ser objeto de protección. También deben ser materia de una protección para su vida, su salud y su bienestar. Eso quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta. Si son del lado del empleador no me vayan a alegar de que como no tiene vínculo laboral por lo tanto no se les debe aceptar ningún tipo de responsabilidad. Eso está totalmente descartado por el principio de prevención. Ahora, ¿cómo prevenimos? Pues hay que considerar varios factores. Uno de ellos son los factores de carácter laboral, de carácter biológico y de carácter social. Habría que ver claramente la labor que se está desempeñando, el riesgo que se estaría tomando. Una cosa es tener una labor que implique de repente una actividad a gran altura y otra cosa en una oficina. No es el mismo riesgo. No es la misma responsabilidad incluso. Asimismo, hay que ver de repente condiciones de carácter de género. Quizás las circunstancias no son iguales para varones y para mujeres en determinadas funciones que se desempeñan dentro del centro de trabajo. Ahora, ¿qué debe hacer un empleador para evitar responsabilidad ante un accidente de trabajo? Prevenir. ¿Cómo hago prevención? Pues revisando que no hayan algunas estructuras que puedan generar un riesgo o un peligro. Que más o menos me dé una idea de que podría quizás generar un daño a un trabajador. O tal vez por ahí ver si es que tengo una escalera bien puesta, mal puesta, alguna baranda, algún techo que esté de repente en problemas de equilibrio, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con eso. Ustedes deben también partir de la idea de que el empleador está en la obligación de prevenir antes que lamentar, como dice el dicho. Asegurar, cerciorarse que no hayan de repente algunas puntas de algún material duro que pueda generar algún daño al o a los trabajadores. me acuerdo un caso que por ahí vino donde había una empresa que había instalado una de estas escaleras de caracol en donde se le estaba dando la posibilidad de que ascienda de un piso a otro piso por una emergencia a los trabajadores. Tanto fue esta escalera utilizada que al parecer estaba mal puesta y finalmente terminó por caerse y matar a dos personas que se encontraban utilizándola. El peso creo que no resistió y finalmente tuvo que ceder y ante esta caída pues murieron dos personas. La pregunta es ¿qué hizo el empleador para evitar eso? ¿Evaluó el peso que podría soportar una escalera de caracol teniendo tantos trabajadores laborando al mismo tiempo? ¿Puso algún tipo de restricción? ¿Hizo algún tipo de señalización? En este caso al parecer no. Por lo tanto ahí habría responsabilidad. Quiso ayudar para que tengan acceso más rápido pero no se dio cuenta que ese acceso más rápido estaba poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Entonces luego ya viene el debate de la indemnización que eso vamos a ver de repente más adelante. Entonces no se olvide prevención principio rector en seguridad y salud para el trabajo en nuestro país y se basa en la prevención antes que lamentar. Evitar evaluar constantemente para eso hay que seguir los lineamientos necesarios que establece la ley y su reglamento hablar con el comité en seguridad y salud para el trabajo ponerse de acuerdo buscar soluciones y evitar riesgos. Eso quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta aparte de las limitaciones que ya les he mencionado que en teoría quedan descartadas. Me refiero a limitaciones de carácter contractual. Si yo soy un trabajador tercerizado estoy destacado a una determinada empresa o soy un locador no quiere decir que la empresa para la cual o en la cual estoy desarrollando mi función esté exenta de responsabilidad. Tiene que estar midiendo constantemente las funciones que desempeñe este trabajador. Es un deber innato a la empresa. Bien. Ahora hay otro principio el principio de responsabilidad que está muy relacionado al anterior si yo no pude prevenir o lo hice pero lo hice de forma defectuosa o simplemente por negligencia nunca intenté prevenir el empleador por el principio de responsabilidad asume las implicancias ojo aquí de carácter económico de carácter legal y de cualquier otra índole puede ser administrativo puede ser penal puede ser civil ¿no? A consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él ¿se imaginan ustedes si de repente este ejemplo que les puse de la escalera de caracol que se derrumbó y generó la muerte de dos personas ¿ustedes creen que ahí no podría que ahí no podría haber quizás una responsabilidad de carácter administrativo? Por supuesto podría haber incluso responsabilidad de carácter penal que tendría que ser objeto de una investigación fiscal y probablemente incluso judicial ¿no? Entonces esta responsabilidad es innata frente al quebrantamiento del principio de prevención si tú no previenes y se genera un accidente o una enfermedad en el centro de trabajo en el desempeño de las funciones genera una responsabilidad que a primera vista sería de carácter económico y legal ¿correcto? Entonces no siempre los empleadores dicen ah bueno entonces te indemnizo y se acabó todo no, no, no tú puedes indemnizar pero eso no te quita de que te puedan investigar penalmente hay que tener muy en claro esto por favor una cosa no te exenta de la otra asumir una indemnización no te exonera de alguna responsabilidad penal en caso lo hubiera ya se encargará a la fiscalía y el poder judicial en su momento de sancionar eso ¿no? Entonces por eso es de que nosotros debemos como abogados o los que de repente están relacionados al mundo del derecho deben tener presente ¿no? que nosotros como interesados que nosotros como como abogados ¿no? debemos hacer prevalecer las normas ¿correcto? en seguridad y salud para el trabajo pero sin descuidar ¿no? sin descuidar el cumplimiento del deber de prevención si uno previene todo se hace mucho más sencillo ¿no? ahora ¿cómo prevenimos? pues con actualizaciones constantes con revisiones constantes con visitas constantes algunos dicen no, no va a pasar nada bueno, hasta que te pasa ¿no? te pasa y cuando ya te está pasando viene el problema ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo evité? ¿por qué si pude haber este no pudo haber pasado? claro pero si finalmente no haces caso o ni siquiera intentas prevenir pues vienen las consecuencias ¿bien? entonces ahora sobre el principio de responsabilidad y tomando en cuenta el deber de prevención nuestra Corte Suprema en la casación 4258-2016-Lima ¿bien? emitió esta sentencia que tiene la condición de doctrina jurisprudencial vinculante esta sentencia establece algo bastante interesante a ver veamos ¿no? la Corte indica probada la existencia del daño sufrido por el trabajador a consecuencia de un accidente de trabajo debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de su deber de prevención hecho que genera la obligación patronal de pagar a la víctima o sus derechos habientes una indemnización que será fijada por el juez conforme al artículo 1332 del Código Civil salvo que las partes hubieran aportado pruebas documentales o periciales sobre el valor del mismo ¿qué nos trata de indicar la Corte Suprema? ¿cuál es el mensaje de la Corte Suprema con esta doctrina jurisprudencial vinculante? es decir que obviamente como su nombre lo dice vincula a todas las instancias inferiores se entiende a ser salas superiores y juzgados en primera instancia ¿bien? ¿qué indica la Corte Suprema? que de haberse acreditado un daño que haya sufrido algún trabajador por consecuencia del accidente de trabajo este accidente este daño tiene que atribuirsele ¿a quién? al empleador siempre de haber un daño este daño es de responsabilidad del empleador ¿por qué? porque habría quebrantado su obligación respecto al principio de prevención es decir de llegarse a acreditar de que un trabajador sufre un accidente de trabajo este accidente siempre va a recaer en responsabilidad del empleador siempre sin ninguna excepción ¿por qué? porque el empleador debió prevenir ese accidente algunos dirán pero sí de repente lo intentamos y no se pudo eso será en materia de otro cuestionamiento pero al menos según nuestra Corte Suprema en esta casación vinculante todo accidente que se dé en el marco del centro de trabajo tendrá que ser de responsabilidad del empleador y éste deberá pagar una indemnización ahora esa indemnización claro en el extremo tendría que ser determinado por el juez de manera discrecional conforme al artículo 1332 evaluando pues los agravantes los atenuantes dependiendo de cada caso concreto ahora ¿se puede hacer un acuerdo extrajudicial de una indemnización? por supuesto que sí por supuesto que sí nos ponemos de acuerdo para ver más o menos el monto que sería el que corresponde frente al daño sufrido ahora algunos dirán sí pero por más indemnización que yo dé ya la vida de mi trabajador ya se perdió o por último la vida de mi familiar si es que fuera en el caso de los derechohabientes de su esposa esposo de sus hijos familiares directos ya se perdió y por supuesto claro está una cosa es que te indemnicen por una pérdida de algún miembro de tu cuerpo a una vida obviamente el monto va a ser mucho mayor pero eso ya queda discreción del juez al momento de sentenciar ahora hay otro problema al respecto que ya lo estaremos comentando en la secuencia de nuestra exposición ¿no? ¿cómo un juez toma partida para establecer un monto de indemnización? es que no tenemos una tabla que diga ¿no? en este caso te corresponde tanto y tanto más bien lo que hace la Corte Suprema es dejar abierta la posibilidad de que el juez lo haga de manera discrecional a su libre albedrío ¿no? pero para eso hay que también ver algunas cositas que ya iremos detallando a continuación entonces aquí tenemos dos problemas el primero es si es que realmente en todos los casos va a haber responsabilidad por parte del empleador según la Corte Suprema sí en todos los casos pregunta ¿y qué pasa si es que quizás el accidente obedece a un incumplimiento de las normas que se le han dado al trabajador supongamos que el trabajador ha sido capacitado para que no haga determinada cosa y lo hace y por ese motivo se accidenta o por último pierde la vida tenemos cámaras de seguridad que han detectado ese hecho tenemos testimonios que puedan certificar eso etcétera 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 pregunta ¿en ese caso ustedes creen que igual el empleador tiene que asumir responsabilidad? según la casación sí porque el empleador debió prevenir eso pero yo lo hice por eso los capacité por eso les di algún tipo de información adicional para que no hagan lo que finalmente hizo consecuencia del fallecimiento o el accidente del trabajador en ese escenario concreto ¿será justo? ¿será correcto? ¿de que igual se le imponga al empleador el pago de la indemnización? según esta casación sí de igual forma de igual forma y eso sí es bastante preocupante porque lógicamente ahí hay muchas cosas que debemos tener en cuenta ¿no? entonces no se olviden que nosotros debemos partir de esa idea de que ustedes tienen que velar por el cumplimiento de las normas pero sin desconocer o sin descuidar lógicamente que la responsabilidad tiene que ser o debería al menos de mi perspectiva recaer en quien realmente es el responsable ¿no? entonces esto creo yo que ustedes tienen también que tomarlo presente ¿no? esto es una discusión ardua que tiene tiempo valga verdades tiene tiempo y que no ha sido todavía discutido y lucidado en su plena circunstancia no no ha sido así ¿no? entonces no se olviden de eso por favor que eso está todavía en discusión pero al menos la casación ya cerró la puerta no obstante hay otra casación que no es vinculante en donde ha tratado de dar a entender lo contrario es decir que habría que determinarse la responsabilidad para finalmente dilucidar si es que existe o no responsabilidad por parte del empleador ¿no? creo yo que es un fallo que se ajusta más a derecho valga verdades ¿no? sin embargo considero yo que va a depender mucho del caso concreto ¿no? no podemos igualar o asemejar todos los casos porque siendo objetivos ¿no? cada circunstancia es distinta cada caso es distinto ¿no? entonces habría que ver cuánta responsabilidad hay en alguno u otro caso no podemos asimilar ¿no? entonces yo creo que aquí hay un primer factor ¿no? saber diferenciar cada caso de lo que se pueda presentar ningún caso es igual a otro ningún caso y ahí desde esa idea yo creo que es importante que nosotros tengamos una noción básica de lo que es realmente una indemnización en seguridad y salud para el trabajo ¿bien? y el otro problema es cuánto el cuánto un indemnizatorio ¿no? cuando se ha determinado que efectivamente hay responsabilidad por parte del empleador si es que fuera ese el caso ¿con cuánto debo indemnizar al trabajador? eso no se sabe entonces como no tenemos una tabla que da discreción del juez y ahora ¿el juez en qué se va a basar? ¿el juez en qué se va a sustentar para llegar a esa conclusión? ¿se imaginan lo riesgoso que eso significaría? ¿no? en fin eso ustedes deben tomarlo presente para que quizás sea un debate arduo yo particularmente siempre he apostado porque el juez indemnice conforme a los agravantes y atenuantes que se puedan encontrar en cada caso concreto eso genera de que obviamente de repente un juez de la corte de Arequipa de la corte de la libertad de la corte de Lima razone indiferente no pensamos igual son personas los jueces no piensan igual por más que quieran llegar a acuerdos uniformes en plenos nacionales en plenos distritales esos acuerdos jamás van a ser iguales jamás van a ser equiparables jamás ¿por qué? porque hay jueces que piensan distinto eso es lógico bien eso es lo que quería compartir respecto al principio de al principio de prevención y el principio de responsabilidad ahora otro principio el principio de cooperación ¿correcto? este principio de cooperación ¿no? implica que el Estado y los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales ojo Estado empleadores trabajadores entiéndase de forma individual y de forma colectiva a través de las organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen ojo una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo ¿eso qué quiere decir? que es una obligación estar en constante coordinación y contacto entre los involucrados según una relación laboral incluso el Estado como ente rector que se encarga de regular y fiscalizar el desarrollo de una labor propiamente dicha ¿correcto? no se olvide cooperación cooperar ¿quién es? el Estado los trabajadores ¿no? los empleadores en el caso de los empleadores puede ser a través de su organismo que agrupa a la mayoría o el sector empresarial como es la CONFIEP y en el caso de los trabajadores a través de sus sindicatos federaciones o de la Confederación General de Trabajadores del Perú la CGTP todos ellos tienen que trabajar en conjunto ¿la unión hace la fuerza? pues sí los sindicatos pueden promover plantear mejoras en materia de seguridad y salud para el trabajo puede promover ciertos avances ciertas críticas puede promover ciertos aspectos que tienen que ser materia de análisis por parte del empleador el empleador también propone al Estado es un trabajo en conjunto es un trabajo de grupo un trabajo de 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 ideas de planteamientos de mejoras ¿no? aquí habría que también tener en cuenta el principio de progresividad y no regresividad un principio en el que se da para mejorar las circunstancias particulares de la situación concreta y no tanto para lo que es la relación propiamente dicha de lo que a mí me conviene si yo soy el empleador tengo que proponer al Estado mejoras avanzar progresar no retroceder sino imagínense nunca faldríamos de todas las deficiencias que tenemos actualmente hay propuestas hay mejoras hay avances pero no son suficientes ¿y por qué les digo esto? porque la la informalidad y la precarización laboral en el Perú reina casos tenemos creo yo más que suficientes casos de la Galeria Nicolini en el año 2017 acá en Lima ¿no? donde murieron jóvenes ahí en un container imagínense ¿qué se hizo para mejorar al Estado? se olvidó del principio de cooperación de fiscalizar de mejorar de ver que se cumplan con las normas de seguridad y salud para el trabajo el caso del año pasado esos chicos que murieron en una tienda de McDonald's electrocutados se pudo evitar por supuesto principio de prevención pero también en principio de cooperación ¿qué hacen los trabajadores? ¿qué hacen el sindicato para mejorar estos derechos? probablemente nada probablemente nada ¿no? el Estado ni qué decir porque no está fiscalizando si pasa es porque no han fiscalizado o también de repente fiscalizan pero lo hacen de manera inconclusa o incompleta ¿no? entonces mucho cuidado con eso por favor la cooperación es esto los sindicatos están legitimados para exigir el cumplimiento de sus derechos seguridad y salud no es la excepción también están incluidos dentro de estos aspectos propiamente dichos bien les ruego me den un minutito por favor que estoy haciendo una llamada urgente y continuamos con la exposición por favor un minutito nada más por favor ¡Gracias! Bien, continuamos. Las disculpas, las labores judiciales no se detienen y nos llaman a cada rato. Bueno, continuamos. Entonces, les decía que el principio de cooperación implica este acuerdo, este ayudo mutua. No se olviden que los sindicatos también se constituyen para eso, ¿no? Para defender los intereses de sus trabajadores, los agremiados. En algunos casos vemos mucha pasividad. En algunas otras vemos una actividad bastante rescatable, una actividad bastante admirable, ¿no? En cierta manera que, pues, siendo objetivos hay que rescatar y aplaudir, ¿no? Y en los que no, pues, luego asumir también cierta responsabilidad. Si un sindicato no exige al Estado que se protejan los derechos de sus trabajadores, los agremiados, yo creo que en cierta forma también tiene responsabilidad. A unos dirán, sí, pero es que por más que lo hagamos no se hacen caso. Tú no puedes saber eso mientras no lo hagas. Creo que eso es bastante, bastante, diría yo, subjetivo, ¿no? Yo no puedo decir, no hago nada porque no me van a hacer caso. No hay peor mal, ¿no? Que el que no se intenta. Si yo intenté y no me dieron respuesta o me dieron, repito, una respuesta negativa, yo ya sabré por qué. Tal vez no tenga la razón. Bien, entonces no se olviden. Ahora, por lo lado, los trabajadores igual también tienen el derecho a exigir que se cumpla con las medidas de seguridad y salud. Tener ambientes adecuados, tener servicios higiénicos adecuados, ¿no? Ver si es que hay un inminente riesgo, poner en conocimiento al empleador para que se corrija o se subsane. Es un deber de los trabajadores. Pero algunos que solo se encargan o desean llenarse, pues como dicen, los dineros con el sueldo y nada más. No, hay que ser también un poco solidarios porque de repente no te pasa a ti, pero le puede pasar a tu compañero. Cooperación. Vamos a cooperar todos, a poner el hombro, como se dice. El Estado, invertir más en fiscalización laboral para evitar muertes, para evitar el cumplimiento o, perdón, el incumplimiento de la ley. Ser drásticos. ¿Por qué? Porque algunas empresas te acomodan, ¿no? Te ponen la mejor imagen en la empresa cuando llega fiscalización. Y después se va y todo vuelve al desastre anterior. Entonces ser más drásticos, ¿no? Evitar la corrupción. Claro, es una visita inopinada, pero ya saben que vas a ir, ¿no? Entonces todas esas cosas tenemos que cambiar. Principio de cooperación. ¿Bien? Siguiente principio. ¿No? Información y capacitación. Fundamental. Fundamental. ¿No? Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar en la tarea a desarrollar. Con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. Estimados amigos que nos escuchan esta tarde. Capacitar a los trabajadores es fundamental. No sé si ustedes quizás hayan tenido la experiencia, ¿no? Y si no, les comento más o menos cómo es la realidad. Cuando una persona ingresa o inicia un vínculo laboral, una relación laboral, una de las principales tareas que debe tener el empleador, o en todo caso el nuevo empleador, es instruir al trabajador, o no, al nuevo trabajador, de todas las medidas y seguridad, y las medidas para la seguridad y salud en el centro de trabajo, en su nuevo centro de trabajo. A tal punto que te hacen firmar un reglamento, una carta, etcétera, etcétera, etcétera. Esos documentos son una primera prueba de que el trabajador ha sido capacitado. Pero vamos a tener aquí algo que poco se conoce. Claro, yo le puedo firmar al trabajador, mira, ya me firmó, ya sabe cuál es nuestro reglamento de seguridad y salud. Pero eso es un gran daño para el trabajador, un gran daño. ¿Por qué? Porque no basta, ojo, no basta con darle el reglamento para que lo lea. No, hay que hacerle una inducción, hay que explicarle el contenido de ese reglamento. Hay que comentarle cuáles son las alternativas, las soluciones en determinados problemas. Hay que explicarle quizás términos técnicos. Esto es importante y que ustedes tienen que conocer como empleadores y como abogados, en el caso de lo fuera, exigir que se cumpla esto. Incluso la ley establece que, por ejemplo, los exámenes médicos se hagan incluso antes de iniciar la relación laboral. Y eso también es necesario, sobre todo cuando hay una labor de riesgo, para saber cómo está la salud de esa persona. Quizás lo quiera mandar a una mina que está en la altura de Puno y su corazón no resiste. Se pudo evitar, por supuesto, con el examen correspondiente. En caso no se hubiese dado, imagínense. Se pudo evitar, por supuesto. Se pudo haber evitado, pero no se hizo. No se hizo. Y no se hizo por una cuestión de negligencia. Bien. Entonces, no se olviden que eso es muy, pero muy importante. De vital importancia, creo yo. Ahora, esta información es constante. No solamente es cuando inicia la relación laboral. Esta capacitación es cada cierto tiempo, dependiendo de las políticas, los acuerdos que puedan existir entre la empresa y los trabajadores. Tienen que estar ahí en constante comunicación. Hay empresas que inician la relación laboral, capacitan a sus trabajadores y de ahí nunca más lo vuelven a capacitar. La norma va cambiando, las necesidades van cambiando, las exigencias van cambiando. Entonces, por favor, a tener presente de que no solamente se agota, ¿no? Con, claramente tienen que indicar lo siguiente. Se comprometen los trabajadores y los empleadores, ¿no? A llegar a un acuerdo de capacitación periódica. Esto se suele hacer por disposición de un convenio colectivo. Se suele. No siempre. Pues una política interna que esté en el reglamento interno de trabajo, que sea de tal o cual forma. Pero la mayoría de veces se llega a un acuerdo o a un análisis convencional de cómo se va a desarrollar esta capacitación y cada qué tiempo. ¿No? Obviamente, si es que es una labor riesgosa, como por ejemplo la construcción civil, como por ejemplo en el ámbito petrolero, minero, ¿no? Labores de alto riesgo, eso tendría que ser mucho más constante. Y estas personas que están laborando o ejerciendo funciones riesgosas tienen que ser incluso con mayor énfasis en su función constantemente capacitados. Por lo que ellos hacen que implica un alto riesgo, la capacitación e información tiene que ser incluso priorizándoles a ellos. Si tengo un cronograma de capacitaciones, primero ellos, porque están más expuestos a algún problema o alguna dificultad de carácter de salud o de su vida incluso. Entonces, y aquí me quiero detener un poquito porque también me acuerdo de que muchos empleadores dicen ah, yo soy formal. ¿Por qué? Porque tengo mis trabajadores en planilla, porque tengo mis trabajadores con contratos de trabajo, reciben todos sus beneficios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Hasta ahí eres un empleador semi-formal. Y ellos dirán ¿por qué semi? Porque tú no me has dicho hasta ahora que también cumplas con las normas de seguridad y salud para el trabajo. Muchos empleadores creen que al tener a sus trabajadores en planilla, al darles el contrato que les corresponde y todos sus beneficios sociales, ya cumplieron con el trabajador y no hay nada más que hacer. No hay peor mentira que eso. Lo importante es incluso antes de lo que acabamos de mencionar que es más que todo de carácter económico, preservar la vida, la salud y la integridad y el bienestar del trabajador. Los empleadores también tienen que reflexionar que no como se suele decir es un gasto, no. Seguros de salud no es ningún gasto, es una inversión. Más caro te va a salir si es que fallece un trabajador o te ponen una multa por haber incumplido las normas de seguridad y salud en el trabajo. Se imaginan ustedes si un trabajador fallece producto de un accidente. ¿Cuánto va a salir la indemnización? Un dineral, lo que se pudo haber evitado. Y si fueron dos trabajadores o tres, imagínense la empresa. Entonces, a veces es preferible invertir un poco más pero así te quedas tranquilo de que no te va a generar mayor perjuicio propiamente. Y eso ustedes tienen que tenerlo muy, muy en cuenta, no se olviden. ¿Bien? Recuerdo una vez que lo discutía con unos alumnos en una maestría y ellos me decían, doctor, pero a veces nosotros intentamos, los asesoramos, les indicamos qué hacer, ¿no? Pero los empleadores no nos quieren hacer caso. Y eso es cierto. Eso es cierto aunque parezca un poco paradójico. Yo les ofrezco un servicio jurídico de asesoría, ¿no? Les digo, miren, ustedes tienen que actuar de esta, de esta forma, no cumplan con estas medidas de seguridad, esto en lo que respetas a salud en el trabajo. ¿Y qué hacen los empleadores? Lo archivan, lo guardan. No, eso es un gasto, ¿no? ¿Para qué? Vamos a invertir en eso, ¿no? Pero no se dan cuenta que es necesario, que es preferible eso a tener que pagar un monto mucho más grande después, que les perjudique ampliamente. Hay que ser objetivos, hay que ser sinceros con nosotros mismos. Bien, entonces, esto también como una cuestión complementaria a la información y capacitación que tiene que haber sí o sí entre empleador y trabajador. ahora, el Estado también debe promover información y capacitación. Si bien la norma o el principio se orienta más que todo a este contacto que debe haber entre el empleador y los trabajadores, el Estado no está exento de promover capacitación. Puedo hacer convenios con los empresarios, ¿no? Yo, Estado, puedo de repente proporcionarles a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a un grupo de capacitadores expertos en seguridad y salud para el trabajo. ¿Con qué objeto? ¿Con qué finalidad? De que puedan instruirlos para que eviten cualquier tipo de dificultad en el centro de trabajo. Se me ocurre la empresa, pues, no sé, telefónica, es una empresa grande, sus técnicos, un convenio con el Ministerio de Trabajo a efectos de que les puedan capacitar constantemente o brindarles asesores expertos en la materia para que los puedan ayudar constantemente. ¿Se imagina? Lo valioso que esto significaría, lo importante que esto sería, pero claro, para eso hay que hacerlo, hay que promover este tipo de actuaciones. El Estado está siempre a disposición o debería estar siempre a disposición promover algún tipo de ayuda social, ¿no? Como un día también un amigo me decía, ¿y el Estado qué hace para invertir? ¿No? ¿Qué hace? Probablemente nada. O acaso en los canales de la televisión como por ejemplo el canal del Estado se promueve el cumplimiento de las normas de seguridad y salud para el trabajo. ¿No? Los canales privados se dedican a invertir en cuestiones que no ayudan para nada en el crecimiento de la sociedad. No saquemos nuestras propias conclusiones. ¿Qué está haciendo el Estado? Probablemente nada. Pero yo creo que tampoco sería justo decir que no están haciendo nada. Algo están haciendo. El problema es que no se sabe aprovechar o no se sabe cómo utilizar, cómo aplicar en el mundo práctico. ¿No? Nicolini y el caso McDonald's se pudieron haber evitado. Yo estoy completamente seguro. Con una constante información, capacitación y sobre todo fiscalización. Bien. Siguiente principio. Gestión integral. Gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. como le decía hace un momento, los empresarios, los empleadores, seguridad y salud al final y si nos sobra dinero. Si no, no. No. ¿Para qué? Tienen que tomarse como parte esencial de la gestión general de la empresa. Debe formar parte de su distribución de actividades empresariales. Tengo un amigo que suele dar capacitaciones privadas sobre este tema y le va muy bien porque hay empresas que si quieren evitar pagar indemnizaciones o pasar por la mentale pérdida de un trabajador o de repente algún accidente en el centro de trabajo. Los capacitados trabajadores tienen que hacer esto, 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 Ahora, para ir un poco enfocándonos ya a nuestra clase en lo que respeta a la pandemia por el COVID-19. ¿Acaso las empresas están cumpliendo, la totalidad de empresas está cumpliendo con las medidas sanitarias o de bioseguridad? No. Algunas sí, otras no. Y eso sí es lamentable. Algunas sí y otras no. Por eso es que tenemos todavía más contagiados, por eso es que ustedes van a una empresa, están trabajando aparentemente con normalidad o dentro de los cánones de bioseguridad, pero igual hay contagiados. Algo está fallando. Las reglas que se dio por parte del Ministerio de Salud para la reactivación económica, para el reinicio de las labores en las determinadas empresas o centros de servicios, ¿se están cumpliendo? es que las empresas no están incorporando esa gestión de seguridad y salud a su desarrollo empresarial. Claro, no lo pueden hacer por muchos factores, sobre todo económicos, porque ahora con las circunstancias que son tan críticas no hay como que mucho dinero a disposición. Eso es comprensible, pero eso no quita de tomar medidas para evitar caer en mayores problemas o en mayores riesgos. No se olviden eso. Nosotros tenemos que tener presente que la vida y la salud están muy por encima de cualquier otra actividad. Muy por encima. No se olviden. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, como empleador, como empresario, ser consciente de que una parte de tu inversión tiene que ser en seguridad y salud para el trabajo. Por parte del Estado, certificar, verificar, fiscalizar de que los empleadores incorporen en su gestión empresarial las normas en seguridad y salud para el trabajo. Hay que hacerlo. La pregunta es, ¿cómo? Hay diversas formas. Les puedes dar beneficios, les puedes dar incentivos. Así, quizás podamos ir promoviendo poco a poco la formalización. Es discutible, por supuesto, porque es un tema relativo, ¿no? No todos reaccionan de la misma manera, ¿no? No todos piensan de la misma forma y eso y eso es natural ante una circunstancia, pues, en la que no siempre se logra tener todo en esta vida, como se dice, ¿no? Pero ahí está el Estado para fiscalizar, ¿no? Ahora, aparte de los incentivos que se pueden promover para que haya, pues, un cumplimiento a las reglas de seguridad y salud en el trabajo, se puedan, quizás, ir planteando algunas mejoras, algunos, de repente, dispensas, condonaciones, ¿no? Quizás de alguna deuda o una obligación que esté pendiente, pero a cambio de que se acredite al cumplimiento de las normas de seguridad y salud para el trabajo, por ejemplo, ¿no? Si te multé por alguna otra cosa, de repente tienes tiempo debiéndome, entonces te exonero de eso, siempre y cuando, pues, me demuestras que estás corrigiendo o implementando estas medidas de tu gestión integral empresarial. Mecanismos hay, lo que lamentablemente no tenemos, sobre todo en los últimos años, es voluntad empresarial y también del Estado. Ni que hablar de los temas de corrupción que nos podemos pasar aquí horas de horas, ¿no? Atención integral de salud. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, ojo aquí, tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que es un principio rector de la ley de seguridad y salud en el trabajo que aquellos trabajadores que se encuentren inmersos o que hayan atravesado por un accidente o una enfermedad ocupacional, deban ser tratados, atendidos, hasta que se recupere, hasta que se rehabilite. El empleador no puede dejarlo a su suerte al trabajador, no puede, tiene que estar ahí ayudando, colaborando. ¿Por qué creen que la mayoría, o no, no la mayoría, algunos casos cuando un trabajador sufre un accidente el empleador está desesperado, el empleador está preocupado, porque saben perfectamente que sobre él recae una responsabilidad, aparte por el deber de prevención. También recae una atención integral de salud. Lo peor es cuando es un trabajador o una persona que no tiene un vínculo laboral propiamente, sino un vínculo civil, un vínculo encubierto. ¿Se imaginan ustedes lo grave que eso significa? ¿Lo perjudicial que eso es? ¿No? Entonces, ¿qué se puede proponer definitivamente una atención mucho más prioritaria? Si quieres evitar de todos tus riesgos, pues invierte un poco más, pero invierte seguro, invierte en algo que sabes que no te va a traer luego problemas posteriores. Si vas a pagar una EPS o el seguro que se tiene que dar por ley, pues hazlo, no trates de obviar tus obligaciones como empleador. Y a los trabajadores también, porque algunos dicen, no, prefiero ser así, un locador, prefiero solamente girar mi recibo por honorarios porque sé que recibo mi sueldo, entre comillas, porque no es un sueldo, recibo mi retribución completa, sin descuentos previsionales, sin descuentos del seguro. Pero no saben el riesgo que eso significa y el daño que se están haciendo los trabajadores a sí mismos. están en principio apoyando la informalidad laboral y segundo, en cierta manera, dejando de lado un derecho que les podría ayudar en circunstancias particulares como lo es la atención médica en caso haya un accidente de trabajo. ¿Se imaginan ustedes? ¿Saben ustedes lo valioso que es hoy en día un seguro? Y ni qué decir ahora que estamos en época de pandemia, que nos ayuda bastante. Los que tienen todavía gozan de una EPS mucho mejor. Entonces, la atención integral es completa. Ahora, donde hay mucha discusión es si el trabajador se llega a recuperar, ¿qué hacemos para que esta persona regrese a su puesto de trabajo? Sobre todo, si al momento de concluir con la relación, o en todo caso, al momento de reiniciar la relación laboral, la persona no ha quedado bien en cuanto a su fisionomía, a su salud, como lo era antes del accidente o de enfermedad ocupacional. Pueden ser que sean esos casos en donde los trabajadores ya no son los mismos. Como decía, no quedamos igual frente a un accidente, un problema en la pierna, un problema en la columna, en un brazo, yo qué sé. La norma dice procurando su reiniciación laboral. Si de repente estaba, no sé si me ocurre, su función era en una empresa manejar o conducir una maquinaria pesada y tras su recuperación su pierna no quedó igual a la que tenía antes del accidente. Ya no tiene de repente mucha fuerza, ha perdido estabilidad. ¿Ustedes creen que esa persona podría desarrollar su labor como conductor de maquinaria pesada de la misma manera que la hacía antes del accidente? Obviamente que no. Ya no va a ser igual esa persona. Entonces aquí viene una gran discusión que tiene también tiempo, que se viene discutiendo. ¿Cómo hacemos acá? ¿El empleador puede estar obligado a reponerlo en el lugar que tenía? ¿Lo puedo rotar a otra área? ¿O en todo caso tengo que despedirlo? Bueno, en esa serie de circunstancias yo quisiera transmitirles la preocupación de esta circunstancia propiamente porque pues valgan verdades hay algunos casos en donde los empleadores son un tanto flexibles y les indican si tú ya no puedes desarrollar esa función de repente te asigno otra. Yo lo recomendaría de esa manera si por algún motivo el trabajador se reinserta a su centro de trabajo pero ya no puede desarrollar la misma labor que tenía por el accidente pues puedo reubicarlo en otra área reubicarlo en otra función o el principio de just variandi que le permita ejercer esa función y así evitar alguna complicación algún contratiempo alguna molestia o malestar o malestar mayor esa es una cuestión del empleador si bien no está obligado pues es lo más lógico lo más coherente si la persona está prácticamente casi al 100% regresa puede llegar de repente jamás va a llegar al 100% de rehabilitación porque ya los médicos le han dicho tú no vas a ser el mismo al de antes que el accidente que tuviste entonces no se olviden por favor que es una posibilidad yo diría que debería ser hasta una obligación sobre todo por un tema de humanidad también un tema de preservación de vínculo laboral el principio de continuidad laboral yo no no podría desconocer esto no sería correcto no sería justo no sería lógico ahora si la persona ya no se puede recuperar y más bien tras el análisis después de su estado de salud con la comisión de médicos correspondiente se llega pues a determinar de que tiene una incapacidad de dos tercios a más bueno ahí ya no quedaría otra opción más que pues iniciar el trámite para la extinción del vínculo laboral no y eso es propio no de de las normas laborales pero estamos ya en un extremo no en un extremo grave en un extremo en donde ya la persona pues lamentablemente ya no le es factible seguir trabajando la única forma de llegar a esa conclusión también es a través de una disposición médica no es que el empleador lo quiere así de manera deliberada no 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 tiene que haber una corroboración médica y en base a eso lógicamente tomar una decisión tan gracia como la extinción de la relación laboral por incapacidad absoluta permanente que implica los dos tercios de incapacidad hacia arriba es aproximadamente el 66.6666% de incapacidad eso lo declara una junta médica no el empleador pero al margen de eso que sería el extremo como lo decía lo ideal sería que el empleador esté constantemente monitoreando la recuperación del trabajador accidentado es su obligación por el principio de atención integral de la salud aparte de cumplir con darle los seguros correspondientes por disposición legal debería por una actitud moral o ética como quieran llamarlo estar constantemente monitoreando su mejora su recuperación una vez que este ya sea rehabilitado pues ver la forma en que retorne al centro de trabajo si puede seguir laborando en el cargo que tenía es buena hora caso contrario ver la fórmula de colocarlo en alguna labor que no ponga en riesgo su salud ni su integridad bien esto desde la perspectiva de la atención integral en la salud consulta y participación ¿no? otro principio también muy importante que ustedes deben conocer dentro de las nociones básicas de la ley de seguridad de salud para el trabajo ¿no? la consulta y participación el estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y las y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de salud seguridad y salud en el trabajo ¿no? recuerdan que les decíamos o hablábamos del principio de cooperación pues este se relaciona mucho con el consulta y participación claro cooperamos todos estado organizaciones sindicales trabajadores genial para adoptar medidas en beneficio o en mejora de la seguridad y salud en el trabajo pero consulta y participación tiene o conlleva a un rol más activo por parte de quién del estado del estado el estado promueve los mecanismos de consulta y participación ¿no? le da la oportunidad de que esté constantemente participando las organizaciones de empleadores y trabajadores la confié los sindicatos las federaciones la confederación general de trabajadores del perú vamos les abren las puertas vengan conversemos denme propuestas para yo llevarlas a un marco normativo para materializarlas en leyes ¿por qué no? o en normas con rango de ley esto es importantísimo yo como estado no debo actuar solo tengo que escuchar a los interesados a los empleadores y trabajadores de repente elevar a alguna preocupación a una disposición legal ¿no? mejorar de repente o ser más estricto en determinadas circunstancias en seguridad para los trabajadores claro que eso también trae ahí sus consecuencias porque si ustedes saben si elevas las obligaciones a mayor exigencia pues suele haber ahí un problema muy grave ¿no? por supuesto porque a la gente no le gusta formalizarse y cuando los quieres formalizar ¿qué te dicen? que es un abuso ¿qué te indican? que es un exceso ¿no? pero lamentablemente en el Perú hacer empresa ¿no? ser empleador no es fácil y no es fácil porque nuestras normas son rigurosas pero a comparación de otros países son muy dembles son muy sencillas hay países que son mucho más drásticos ¿no? entonces si quieres obviamente evitar eso lo que resulta necesario es dar facilidades o exigir pero también dar facilidades en algunos aspectos ¿no? claro que también si tú lo intentas y no te hacen caso pues que asuman la responsabilidad correspondiente no hay nada más que hacer ¿no? y aquí tú podrás impugnar te dirás al Poder Judicial esperarás la respuesta dentro de dos tres años pero si finalmente el Poder Judicial ratifica la sanción que se te ha impuesto pues tienes que cumplirla ejecutarla pagarla si fuera de carácter económico ¿no? entonces lógicamente pues si yo tengo alguna duda pues puedo hacer algún tipo de consulta como empleador aquí en el Estado al Ministerio de Trabajo las autoridades correspondientes y me tienen que recibir el derecho de petición también involucra el derecho de consulta conforme al artículo 2 inciso 20 de nuestra Constitución el derecho de petición la consulta conforme a la ley 27444 ¿no? entonces no se olviden es valioso que los sindicatos que los representantes de los empleadores estén constantemente activos en relación al Estado y el Estado no puede actuar solo como lo dije en su momento debe exigir por último la participación invitarlos dar las alternativas de salida ante ciertas dificultades para buscar un equilibrio ¿se imaginan ustedes si el Estado hiciera todo por su cuenta sin escuchar las partes que están involucradas en una relación laboral ¿cómo creen que saldrían esas normas totalmente alejadas a la realidad? los hechos generan derecho pero si yo desconozco los hechos ¿qué tipo de derecho voy a generar? un derecho muy alejado a la realidad que está totalmente desconociendo la realidad que genera incertidumbre ¿qué está pasando en tu realidad? ¿qué está pasando en tu contexto? cuéntame para efectos de buscar la mejor alternativa correspondiente ¿dónde queda ese activismo? mayormente olvidado en el tiempo ¿por qué? por desconocimiento por temor por este de repente por hacer preservar la informalidad porque no quiero que luego me fiscalicen no quiero que me sancionen generando más incertidumbre bien ahora yo sé que el Ministerio de Trabajo sí promueve en algunos aspectos la participación de los trabajadores recuerdo muy bien que hasta antes de la pandemia se estaba discutiendo mucho el alza de la remuneración mínima vital no sé si de repente alguno de ustedes lo llegó a escuchar o a conocer por ahí donde se discutía que pase de 930 soles a 1000 soles ¿no? para eso incluso por una disposición normativa se exige la participación de ambas partes de un contrato de trabajo ¿no? el empleador y los trabajadores obviamente a través de su representante la inquietud se dio se generaron algunas reuniones en la propia sede del Ministerio de Trabajo pero lógicamente ya cuando se estaba a punto de lanzar algún tipo de mejora o incremento bueno pasó lo que hasta ahora sigue pasando ¿no? la pandemia pero ahí tenemos un ejemplo claro de la participación que existe en el sector estatal de las empresas como empleadores y de los trabajadores la pregunta la pregunta que ahora resalta o resuena es ¿no? ¿siempre se hace así? no lamentablemente no también depende mucho del criterio la política de las cabezas del Ministerio de Trabajo y sus autoridades de alta jerarquía se olvidaron de que debieron fomentar la participación de los centros de trabajo de los trabajadores propiamente ¿no? entonces y también saber tener presente que esta participación ¿no? tiene una finalidad concreta ¿no? yo no voy a llamar a los trabajadores bueno a los representantes de los trabajadores y a los representantes de los empleadores para discutir pues temas totalmente ajenos a lo que involucra ese tipo de actividades si yo los convoco será para adoptar como lo dice el propio principio mejoras en materia de seguridad y salud para el trabajo mejoras no perjuicios no retrocesos no disminuciones ¿no? algunos confunden ah ya participa consulta vamos bien reunámonos pero te propongo más bien exonerar algunas obligaciones de los empleadores no no puedes hacer esto si tú convocas a alguien al amparo al principio de consulta y participación eso tiene que ser en el seno de una reunión con cuyo objetivo cuya finalidad sea mejorar todo lo referente a seguridad y salud para el trabajo dar de repente algún tipo de facilidad pero para seguir cumpliendo las normas no para incumplirlas o para exonerarlas de ninguna manera eso tiene que quedar totalmente descartado bien ¿qué más? el principio de primacia de la realidad que de repente algunos ya lo conocerán sobre todo los que son abogados ¿qué es el principio de primacia de la realidad desde la perspectiva de seguridad y salud? ¿no? los empleadores los trabajadores y sus representantes tanto de ambos sectores ¿no? y entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud para el trabajo brindan información completa y verás sobre la materia Sunafil por ejemplo Sunafil fomenta capacitaciones en materia de seguridad y salud para el trabajo incluso en épocas de pandemia ahora virtuales pero las da la pregunta es ¿esa información llega completa y verás a los trabajadores? es decir yo le puedo dar de repente la información a los empleadores ahora ¿los empleadores la distribuirán de la mejor manera a los trabajadores? ¿la harán llegar como corresponde a los trabajadores? probablemente no probablemente no información completa y verás no por partes no es lo que me conviene no es lo que yo creo conveniente no, no, no completa y verás sobre la materia ahora si hubiera alguna discrepancia o alguna duda entre lo que está en los documentos ¿no? en lo que te puedo dar los manuales la normativa etcétera etcétera ¿no? y lo que yo pueda apreciar en la realidad de los hechos las autoridades deben optar por lo constatado en la realidad yo le puedo dar toda una serie de documentos al inspector de trabajo que llega a fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad de salud para el trabajo tome acá está todo el documento claro yo en el documento puedo poner que soy el mejor empleador del mundo en el papel puede estar de que yo soy la mejor empresa del mundo pero vamos a ver si eso es cierto en la práctica en el terreno de los hechos donde como dicen ¿no? donde queman las papas ahí en ese momento difícil ahí quiero ver si es que realmente eres la mejor empresa del mundo o el mejor empleador del mundo o el mejor responsable del Perú ahí en ese escenario yo quiero observar el cumplimiento de eso mucho cuidado con las autoridades de trabajo ¿no? porque también ellos suelen a veces interpretar cosas erróneas hay inspectores e inspectores sean objetivos no todos son buenos y es que en el Perú no todo es bueno hay cosas buenas y hay cosas malas como en todo hay abogados muy buenos y hay abogados que son pésimos hay médicos excelentes y hay médicos que la verdad dan miedo hay ingenieros muy buenos y hay otros ingenieros que no saben absolutamente nada y están totalmente perdidos arquitectos contadores economistas hay de todo en este mundo en el Perú más aún entonces mucho cuidado ¿no? sobre todo para aquellos que quieran sorprender a las autoridades de trabajo ¿no? ustedes como abogados los que lo fueran ¿no? hacer preservar sus derechos como como abogados de los empleadores eventualmente o de los trabajadores llega inspección le sacan todos los documentos que tienen toda la información que han podido ir recabando los manuales los reglamentos de repente los cargos de entrega de la documentación al inicio de la relación laboral en la que de repente incluso consta de que yo le hice una inducción al trabajador de que yo los enseñé les expliqué lo que está en esas normas mentira vamos a ver ¿y qué aprendiste? nada porque nunca solamente solamente nos hicieron firmar pero nunca nos explicaron nada primacía de la realidad ¿no? te dicen que debes haberse metido a un examen médico supuestamente hay un documento en el cual se acredita que efectivamente se te hizo el examen médico eso está en el papel está en el documento tú lo puedes ver lo puedes leer pero vamos a la verdad ¿se desarrolló eso? ¿realmente se te hizo el examen médico? ¿realmente se te hizo este no sé pues de repente la inducción al cumplimiento de las normas de seguridad de salud para el trabajo? la mayoría de veces eso no pasa eso no sucede mucho cuidado con eso sobre todo los empleadores que se quieren ahorrar algunos gastos pues si les llegara alguna inspección pues el principio primacial es la realidad muy aparte de lo que está en el documento en lo que tú les puedas enseñar a los inspectores o las autoridades correspondientes lo que importa es lo que realmente pasó en el terreno de los hechos ¿realmente se hizo eso que está en el papel? si es sí no hay ningún problema se corrobora la información y si es no primacía de la realidad priman los hechos lo que pasó en la realidad frente al documento y si en la realidad tú no hiciste la inducción si tú no sometiste exámenes médicos a tus trabajadores has incurrido una infracción y por lo tanto tienes que ser sancionado es una cuestión lógica y tampoco es ninguna exigencia más allá de lo establecido por la ley ¿bien? primacía de la realidad los hechos la verdad de las cosas priman sobre los documentos priman sobre lo que está en el papel prima en lo que está escrito ¿ya? eso eso quiero que les tengan los tengan presente y el principio de protección ¿no? un principio en el que implica que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo ¿no? dignas que les garantice un Estado de vida saludable física mental y socialmente en forma continua amigos los empleadores ¿no? y el Estado deben asegurarse asegurar garantizar unas condiciones justas dignas en el desempeño de la función que se le ha encomendado ¿de quién? de los trabajadores ¿no? vamos a las entidades públicas para que vean que yo no estoy de repente exagerando entran a un juzgado del Poder Judicial los expedientes por todos lados no hay ni siquiera por dónde caminar puestos en cualquier lado torres de torres un temblor un incendio o algo te mueres ahí te mueres ahí porque no hay cómo salir te vas a morir ¿no? están obstruidas las salidas de emergencia están encadenadas con candados ¿ustedes creen que esas son condiciones dignas para laborar? vamos a otras entidades del estado ¿no? en una oficina que es pequeñita hay hasta siete o ocho personas hay uno costado de otro en lugares de la selva por ejemplo ¿no? donde hace mucho calor no tienen ni un ventilador para poder trabajar tranquilos y laboran cinco o seis personas en una misma área en un mismo ambiente ¿ustedes creen que ahí se le está protegiendo al trabajador? ¿creen ustedes que ahí hay realmente una protección por parte del empleador? hay una desidia hay un olvido hay una omisión grave por parte del empleador si no les puedo poner aire acondicionado pues yo les pongo unos ventiladores portátiles ¿no? movibles para que al menos tengan un poco de aire y puedan trabajar tranquilamente ¿no? en el caso del lugar que hace de repente un frío extremo de la misma forma quizás dale algún proveerles algún instrumento alguna herramienta para quizás generar algún tipo de ambiente equilibrado para desarrollar la función ¿no? de igual forma en las empresas privadas también pasa lo mismo a veces por querer ahorrar costos pues dejan de alquilar locales y contratan pequeñas oficinas y ahí amontonan a los trabajadores como cualquier cosa ¿no? no que estamos ahorrando en alquileres yo no yo no puedo priorizar el ahorro en el alquiler frente a la a la vida o la salud de un trabajador no hay punto de comparación no existe punto de comparación estimados amigos ahora ustedes se preguntarán ¿y cómo hacemos preservar todos estos principios? bueno hay varias formas una cosa hablar los principios hablar la realidad hablar de los problemas y dificultades ¿cómo hacer que estos principios se cumplan? bueno hay diversas formas ¿no? para empezar los empleadores tienen que estar también en constante capacitación no ser pues hacer caso omiso a la realidad de las cosas ¿no? no creerse todopoderosos no creerse que no le va a pasar nada no creerse que que van a haber dificultades ¿bien? nadie es intocable en este caso por favor nadie nadie está exonerado o exento de algún tipo de problema que pueda surgir en el centro de trabajo todos están involucrados en cierta forma es una cuestión inesperada por eso hay que evitar principios de prevención regresamos al inicio prevenir no lamentar ¿no? a los trabajadores igual y los trabajadores exigir que se les capacite exigir información que los tenga actualizados para mejorar para saber qué hacer y qué no hacer el Estado de igual forma invertir más dejar la corrupción a efectos de al menos garantizar una mejor inversión de nuestros recursos ¿bien? ¿qué más? si a pesar de todo esto surgen problemas bueno viene el órgano del sancionador que es una fil en sede administrativa hacer la denuncia correspondiente para que a través del procedimiento sancionador se proceda a una sanción económica que tuviera lugar ¿no? y en el caso ya de las circunstancias más graves ¿no? donde ya se materializó el accidente o ya se materializó el fallecimiento del trabajador pues ahí no te queda más que acudir al Poder Judicial que es la otra instancia ¿no? y ante el Poder Judicial discutir ¿qué cosa? la indemnización que es un derecho que corresponde por disposición legal no hablamos de la responsabilidad económica hace un momento recuerden ustedes que la responsabilidad económica en este caso patrimonial o perdón extra patrimonial si es que fuera lógicamente la pérdida de uno de los trabajadores que pudo haberse accidentado recae en manos ¿de quién? del juez yo le tendría que plantear al juez de trabajo ¿sabe qué señor juez? mi esposo mi esposa mi papá si es que fueran los hijos no sé los herederos ¿no? en caso de fallecimiento falleció en estas circunstancias responsabilidad del empleador porque no se cumplió con el deber de prevención no se le capacitó no se le instruyó no se le dio las medidas necesarias para evitar ese tipo de circunstancias finalmente pasó lo que no quería que pase y pasó indemníceme y ahí viene la indemnización como tal ¿no? de sus tres vertientes más conocidas ¿no? el daño moral el lucro cesante y el daño emergente y ahí viene el otro problema que les comentaba hace un momento ¿qué monto se debe poner para indemnizar a un trabajador? no lo sabemos porque la incluso la casación vinculante que le cite indica de que tiene que ser un monto discrecional un monto a libertad del juez algunos se preguntarán ¿y cómo hacer aquí? bueno si fueran jueces o si yo fuera juez ¿no? ¿qué haría? muy sencillo comenzaría a verificar a examinar ¿no? de manera muy minuciosa los hechos del caso concreto como les decía no hay casos iguales todo caso es distinto podrán haber parecidos pero no iguales entonces como cada caso tiene una realidad distinta nosotros como abogados los que fueran abogados tienen que saber cómo plantear una demanda de indemnización por daños y perjuicios por accidente de trabajo tienes que saber plantearla y sobre todo acreditar los daños y perjuicios una demanda indemnizatoria es una demanda altamente probatoria se maneja en base a la prueba nadie puede plantear una demanda de indemnización sin pruebas sería un suicidio es como ir a la guerra sin fusil tienes que tener caudal probatorio sobre todo pruebas de carácter técnico ¿no? si el trabajador se cayó ¿por qué se cayó? ¿a qué altura? ¿a qué velocidad? ¿por qué se cayó? ¿en qué circunstancia? técnico parece mentira pero ya sea la física entra a tallar se pudo evitar como conclusión si se pudo evitar listo entonces hay un deber de indemnización ahora que sea discutible como les puse en el ejemplo ¿no? en donde se le ha instruido al trabajador que no debe hacer se le ha dicho que tiene que utilizar sus equipos de protección personal se le ha dicho que debe hacer esto y no lo hace bueno ya eso es una cuestión que también uno tiene que reflexionarlo ¿no? ¿ahí hay responsabilidad del empleador o es responsabilidad del trabajador? yo particularmente apuesto porque sea responsabilidad del trabajador siempre y cuando se acredite que se intentó evitar se intentó evitar y no se pudo bueno eso ya es una cuestión que habría que ver cada caso concreto ¿bien? ahora para ir terminando ya en el caso del quantum como les decía no tenemos una cantidad establecida por ley ¿no? como por ejemplo si lo tenemos para la indemnización por despido arbitrario ¿no? una remuneración y media por año ¿no? la indemnización es libre es criterio del juez ¿no? pero qué es lo que yo podría tomar en cuenta para determinar un monte indemnizatorio los atenuantes y agravantes que lo había mencionado ¿qué tan responsable es el trabajador de este hecho? ¿totalmente responsable? ¿medianamente responsable? ¿o no es responsable? yo creo que si es totalmente responsable ahí el empleador debería estar exonerado desde mi perspectiva a pesar que la casación vinculante indica lo contrario da a entender que en cualquier caso tiene que ser indemnizado el trabajador incluso da a entender estamos interpretando incluso siendo responsabilidad del trabajador yo ahí discrepo si esa es la interpretación que algunos colegas le han dado ahí estoy en total desacuerdo creo que habría que determinar cuál ha sido la participación cuál ha sido la responsabilidad que habría tenido el trabajador para que finalmente se genere un accidente de esa naturaleza esa es mi perspectiva algunos no la comparten porque ellos piensan que sí o sí igual hay que indemnizar bueno es un criterio respetable y tienen como sustento la casación vinculante pero yo siempre he dicho ¿no? aún siendo vinculante no quita que sea objeto de crítica ni siquiera del tribunal constitucional porque es un derecho constitucional ¿qué cosa? criticar obviamente desde una perspectiva fundamentada lo que resuelven nuestros tribunales de justicia tanto de justicia ordinaria como de justicia constitucional ¿bien? época de COVID época de pandemia ¿qué estamos haciendo en seguridad y salud para el trabajo? muy probable algunos de ustedes o de repente la mayoría dirá nada o algunos dirán muy poco yo creo que nadie diría que hemos hecho bastante porque siendo objetivos la verdad de las cosas es que no tenemos propiamente una función altamente observable en el respeto a las normas de seguridad de salud para el trabajo seamos objetivos no tenemos eso no tenemos eso tenemos por ahí unas directivas unas resoluciones ministeriales que han dado unas pautas vamos a ver si es que realmente las empresas lo han cumplido las resoluciones ministeriales establecían que para reiniciar funciones primero deberías asegurarte de algunas situaciones para dar tranquilidad a los trabajadores y probablemente a los usuarios que se puedan acercar para adquirir un producto o solicitar un servicio la pregunta es ¿ustedes creen que eso se esté cumpliendo? yo no creo que se haya cumplido la verdad en época de pandemia estimados amigos tenemos más informalidad de la que ya teníamos antes porque como ahora todo se ha reducido en costos hay una disminución considerable de los ingresos de los trabajadores la mano de obra se ha vuelto mucho más barata ¿es la verdad? es la verdad ¿no? y algunos por necesidad aceptan pero ¿dónde es todavía mucho más reprochable cuando buscas manos de obra barata y además de eso eres un informal no tienes los trabajadores en planilla no les das sus beneficios sociales no les das un contrato de trabajo como corresponde y ni qué decir en las medidas de seguridad a lo mucho les das sus mascarillas y esto porque te lo exigen no por voluntad propia ¿no? si hubieran empresas que están operando así y los trabajadores consideran que esto es un abuso un exceso es una fil en primera instancia es una fil ¿no? no es catalogado el COVID como una enfermedad ocupacional no lo es salvo para los señores o trabajadores del sector salud que por ahí se ha estado discutiendo incluso a nivel del congreso a tal punto que tengo entendida se materializó pero en el sector distinto al salud pues tenemos algo muy evidente ¿no? y no hay esa política de considerarla como tal porque tú no sabes si es que realmente te contagiaste en el centro de trabajo si te contagiaste en la calle y más bien llegas al centro de trabajo a contagiar a tus compañeros es difícil saberlo por eso de que es bastante complicado que se reconozca esto en el ámbito de los trabajadores normales vamos a llamarlo así estándar ¿no? es muy complicado esa es la gran verdad pero no quiere decir de que podría ser de repente objeto de una revisión ¿no? esta medida de incorporar al COVID como una enfermedad profesional u ocupacional ¿no? yo particularmente apostaría porque no se incorpore más bien podrías poner en riesgo la estabilidad laboral de muchos trabajadores ¿no? o a tal punto quizás ¿no? de generar alguna dificultad en la existencia y normal desempeño de la empresa ¿no? exigir formalización es correcto exigir cumplimiento de las normas es correcto lo que no es correcto es exigir más allá de lo que los empleadores pueden dar seamos objetivos eso no se puede y no se puede porque lamentablemente pues no tenemos una cultura este de exigencia completa completa ¿por qué? porque yo le exijo al empleador que cumpla con determinada función y me dice no tengo dinero igual pasa en las indemnizaciones ¿no? un juez cuando impone una sanción una indemnización perdón cuando determina una indemnización tiene que pensar en muchos factores primero el impacto social de su decisión segundo el empleador está en o la persona demandada está en capacidad de pagar ¿por qué creen que una persona es indemnizada de una forma acá en el Perú y de otra forma en otro país del extranjero? en Estados Unidos por ejemplo una vida no se indemniza igual que una vida en el Perú y no quiere decir que el trabajador estadounidense su vida cueste más que la vida del trabajador peruano no sino que los jueces están capacitados o al menos deberían ser capacitados para indemnizar tomando en cuenta como dije varios factores atenuantes agravantes y el impacto de su decisión tanto el impacto social como el impacto económico en el empleador ¿correcto? yo quiero quiero más y más y más de indemnización pero ¿cómo tú podrías afirmar de que el empleador está incapacidad de pagar lo que tú quieres? yo te puedo pedir 5 millones de soles pero no te va a poder pagar esa cantidad pues será el juez el que finalmente se va a sentar a examinar y con criterio de conciencia determinar finalmente el monto a pagar y para ir terminando ya pasar a sus preguntas época de COVID el trabajador tiene que tomar las medidas y seguridades del caso con el apoyo incondicional de su empleador el empleador también tiene que exigir al trabajador que cumpla con las normas de bioseguridad eso no solamente escapa a un deber del empleador y ojo aquí reflexionemos todo el empleador el empleador el empleador ok y el trabajador y el deber de cumplir las normas del trabajador donde queda donde queda se dan cuenta es una cuestión mutua de cooperación mutua de una u otra forma no se olviden de eso por ahí me preguntaron un trabajador que está o que cayó enfermo con COVID tiene que recuperar las horas de descanso obviamente que no es una suspensión imperfecta del contrato de trabajo es una licencia por enfermedad no hay ningún deber de recuperación de horas para nada no hay nada que recuperar ahí no hay nada que devolver es una enfermedad que hay que que merece un descanso ¿no? entonces esto como una cuestión final bueno eh si hay algo más que pudiera agregar sobre el tema es este hacerle recordar ¿no? que nosotros como abogados los que fueran abogados deben eh hacer prevalecer ¿no? eh su función como abogados los que lo fueran repito para instruir a los empleadores al cumplimiento de las normas de seguridad de salud para el trabajo no deben contribuir a la informalidad y si bien hay empleadores que son realmente ¿no? este reacios a cumplir con la ley es una cuestión que dependerá de cada quien ¿no? lamentablemente nosotros como como hombres de derecho tampoco podemos ser maravillas ¿no? nos limitamos a lo que se puede desarrollar lo que se está instruyendo pero si a pesar de eso no tenemos un resultado favorable eso ya eh sale de nuestra esfera de responsabilidad y el Estado debería tomar parte de ello y comenzar a fiscalizar para las sanciones correspondientes y también de paso un mensaje ¿no? oye mira si tú incumples el Estado te va a sancionar si quieres evitar mejor cumple con la norma evita estas cosas evita muertes evita daños que en la mayoría de veces suelen ser de carácter perpetuo para la vida de los trabajadores ¿bien? bueno eh quedo a su disposición para las preguntas que tuvieran el lugar por mi parte esta es mi exposición yo les agradezco de mucha eh relevancia a su su presencia ¿no? su tiempo y entiendo que algunos están todavía trabajando o están por salir y la verdad es eh rescatable lo que ustedes eh han brindado esta tarde ¿no? su presencia obviamente no los puedo ver a todos pero eh espero que sí haya sido este de su atención vamos a proceder a hacerlas a responder las consultas eh aquí tenemos una primera eh Rosemary Guamaní Acosta nos indica ¿no? ¿qué se puede hacer si un contrato CAS termina y esto ya no es renovable porque el magistrado así lo dispuso cuando se regresó a elaborar en este caso las entidades públicas sin embargo mucho antes de la pandemia quedó seleccionado para continuar existiendo documento ya remitido para la contratación en recursos humanos ¿qué se puede hacer? bueno esta es una pregunta que escapa totalmente al tema que hemos desarrollado pero lo voy a contestar ¿no? yo le ruego a María por favor que si hubiera alguna consulta sea del tema porque si no nos desviamos y quizás nos salimos del esquema de nuestra de nuestra sesión ¿no? bueno Rosemary aquí de repente vas a escuchar una respuesta que quizás no te agrade ¿no? pero tengo que ser sincero el CAS es un régimen transitorio es un régimen temporal no lo digo yo lo dice el tribunal constitucional lo establece también en la ley el decreto legislativo 1057 y su reglamento ¿bien? y el CAS surge por la necesidad de servicios en una entidad pública ¿correcto? entonces para que un CAS subsista para que un CAS se mantenga en el tiempo la necesidad debe preservarse si no hay necesidad ¿por qué mantener un contrato CAS que por esencia es temporal? yo les te lanzo esta pregunta estimada Rosemary porque algunos creen que el CAS es un contrato perpetuo el CAS es un contrato indeterminado no lo es es un contrato temporal está en sus artículos 5, 6 o 7 me parece el decreto legislativo 1057 ¿no? entonces aún habiendo una aceptación o un requerimiento previo ¿no? en recursos humanos como me lo indicas eso no quita de que las circunstancias hagan el cambiar esa necesidad de servicio pandemia persona que no puede ser trabajo remoto entonces yo te pregunto ¿dónde queda la necesidad del servicio? ¿qué es requisito fundamental para un contrato CAS no hay necesidad entonces no hay que ya no hay por qué renovar un contrato puede sonar impopular puede sonar contrario a las normas del trabajador pero en este caso no hay que ser ni pro trabajador ni pro empleador hay que ser pro justicia pro ley pro ordenamiento jurídico si el régimen CAS es un régimen transitorio ¿por qué voy a exigir que se mantenga en el tiempo si es que ya no hay necesidad de servicio? ¿no? entonces ahí hay muchas discrepancias pero bueno conversando con algunos colegas a menos de mi perspectiva llegamos a esa conclusión ¿dónde dice la norma el decreto legislativo 1057 su reglamento de que el CAS se puede renovar con una resolución administrativa como lo hacían algunas entidades del estado caso poder judicial caso ministerio público resolución administrativa última disposición ¿no? o artículo tal disponer que se renueven automáticamente los contratos CAS ¿dónde dice eso la ley? eso es quebrantar nuestro ordenamiento jurídico y todos hemos sido CASA yo también he sido CASA en algún momento en la vida y yo sé lo difícil que es atravesar las circunstancias lo sé ¿no? ahora lógicamente que eso no quita de que veamos cada caso concreto porque si es un trabajador CAS que ha tenido por ejemplo un periodo previo como locación de servicios o ha tenido un periodo previo como 728 desnaturalizados puedes pedir tus derechos como correspondan yo estoy hablando de un CAS puro un CAS que empezó y terminó o está por terminar siendo CASA muy aparte también de las discusiones que todavía persisten sobre este régimen que para mí sigue siendo inconstitucional por más que el TSE haya dicho lo contrario es un régimen que desconoce y disminuye los derechos laborales eso está ya más que conocido doctor disculpe bueno en este caso es mi caso si existe todavía el requerimiento de la plaza que que era mía pero yo fui seleccionada los documentos fueron remitidos fueron de conocimiento de recursos humanos cuando regresé a la pandemia nuevamente a elaborar me di con la sorpresa de que habían nombrado a otra señorita habían traído a otra señorita en mi plaza y no me dieron razón motivo simplemente me dijeron de que no se te va a renovar y vamos a prescindir de tus servicios entonces yo desde entonces estoy con esa duda de que si le puedo demandar a la entidad pública porque lo que hicieron fue una total omisión porque quedaron en algo y es más había documentos que acreditan lo que yo estoy diciendo y sin embargo sucede eso por eso no es que todo era mi duda de eso claro es que en realidad mientras haya necesidad como te decía hace un momento se debe continuar en el puesto de trabajo por el principio de continuidad ahora si tú demandas a la entidad y te digo para que te vayas adelantando ¿qué te van a decir? ah, lo que pasa es que ella era CAS y como era CAS no se le puede contratar más allá del tiempo que se ha establecido en el contrato si tú lo ves de esa línea tendrían razón pero tú vas a decir sí, pero mira mientras a mí me decían que ya no era necesaria mi función ellos estaban contratando a otra persona pese a que había ya un requerimiento para que se me siga renovando mi contrato eso todavía es una discusión que no ha llegado a un buen puerto pero si tienes algo a favor tuyo es primero que se ha mantenido la necesidad del servicio y número dos el principio de continuidad ahora demandar ¿cuál sería tu pretensión? si tú planteas una reposición el juez te va a decir no es posible reponer a alguien como CAS la norma no permite la reposición como CAS no hay opción de reposición el CAS solo admite la indemnización y solo cuando se te despide antes de que pulmine el plazo del contrato del CAS es la única forma entonces tal vez con servir que es el órgano que se encargaría de ver estas circunstancias puedas buscar una alternativa pero a nivel judicial yo lo veo muy difícil francamente salvo que tú plantees una indemnización que esa es otra cosa pero a nivel de reposición o indemnización yo particularmente lo veo muy complicado ¿no? al menos sabiendo los criterios actuales de los magistrados que tenemos ¿no? en la perspectiva de que no hay tanta estabilidad propiamente bien bueno aquí veo Huawei ¿no? bueno dice en el sector público se incumple aún más la ley de seguridad de salud en el trabajo pese a que la ley no distingue el régimen entonces ¿por qué la zona efectiva centra más su labor inspectiva en el ámbito privado y se ve muy poco su labor en entidades públicas? bueno es cierto esto ¿no? quizás porque el estado lamentablemente no tiene la misma visión que el sector privado ¿no? al sector privado yo voy y lo incrimino voy y lo coacciono voy y lo inspecciono y lo sanciono pero en el ámbito público no porque estado contra estado como que no lo ven bien ¿no? a pesar de que debería ser así pero también recuerden que hay ciertas limitaciones en las competencias en Zunafil no se olvide ¿no? ahora lo que menciona el compañero que ha comentado ¿no? es lamentable que el estado que es el principal encargado de evitar que se incumple la ley la incumple eso es realmente peligroso eso es realmente lamentable ¿no? y eso no es de ahora esto tiene años muchos años ¿no? y bueno es una cuestión que la verdad hay mucho que desea ¿no? y por último porque ya estamos con la hora ¿no? Joey Montero nos pregunta ¿cuál es la opinión que se tiene acerca de los contratos CAS de extranjeros en una entidad pública? bueno ahí hay que ver muchas cosas estimado Joey en principio porque los CAS como son labores transitorias se debería priorizar a ciertas circunstancias de carácter urgente o necesario ¿no? la ley no prohíbe que se le contrate a un extranjero ojo la ley no lo prohíbe y lo que no está prohibido está permitido sobre todo que no puede discriminar a nadie por su nacionalidad en este caso ¿no? pero yo creo que si se va a permitir tiene que regularse de la mejor manera o debería en todo caso reglamentarse normativizarse con parámetros justos y equitativos porque si yo contrato a un extranjero de manera arbitraria o como decimos por ahí ¿no? a dedocracia eso sí es grave y es grave si es que es extranjero o es peruano la gravedad recae en ambos ámbitos el CAS por ejemplo según su propia normativa tiene que ser un contrato de carácter temporal y por concurso público habría que ver cómo se hacen las bases para ese concurso cualquier persona peruano o extranjero ahí habrá que ver si es que están bien esas bases o están direccionados ¿no? entonces todas esas cositas habría que ver ¿se puede? para mí sí se puede porque no hay una limitación pero sí considero que debería estar reglamentado debería estar normativizado para evitar arbitrariedades o abusos en el desempeño o en el uso del contrato CAS que reitero para mí igual sigue siendo un contrato inconstitucional un régimen inconstitucional más allá de lo que el TSE ha dicho restringe derechos laborales no da estabilidad laboral y precariza la función de los trabajadores del Estado desde el 2012 se ha venido discutiendo este tema se planteó reformas o la eliminación progresiva del CAS mentira a la fecha tenemos miles de CAS adicionales en la planilla del Estado debieron desaparecer hay más CAS ley de eliminación progresiva los trabajadores o los contratos CAS revisen ahí el sistema en Google ¿se habrá cumplido? cada año hay más y más CAS más y más CAS eso sí la verdad es realmente preocupante bueno estimados amigos les agradezco muchísimo su participación su presencia en esta noche ya para mí ha sido muy enriquecedor conocer algunas inquietudes por parte de ustedes yo les agradezco nuevamente su presencia una pregunta sí Mario una consulta yo estoy trabajando en CAS y ya no quiero trabajar en CAS ¿qué puedo hacer? esperar un concurso público para pasar a una plaza ya sea en el 728 o en el CAS o perdón en el 276 si es que fuera entidad pública cuyo régimen es el 276 no no la pregunta es si por ejemplo yo estoy en CAS y ya no quiero trabajar en CAS quiero renunciar ¿qué es lo que tengo que hacer? si quieres renunciar es otra cosa a ver tú me dices yo no quiero hacer CAS yo entiendo que quieres seguir pero con otro régimen bueno presenta tu carta de renuncia ahí no hay nada más que hacer si te quieres retirar haces tu carta de renuncia le presentas a tu entidad y ellos tendrán que evaluar y te tendrán que dar una respuesta que lo más seguro es aceptando la renuncia listo nadie está obligado a trabajar si no quieres trabajar te retiras con tu liquidación correspondiente claro está que sería únicamente cuando tú formas CAS tú firmas por 3 meses ¿esos no te obligan a trabajar por 3 meses? no 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 a ver a ver los contratos los plazos los contratos son un estimado yo me puedo retirar al mes o a los 2 meses no tengo que esperar que termine el contrato eso es totalmente ya conocido hace muchísimos años yo puedo tener el contrato por 5 meses pero me quiero retirar el segundo presento mi carta de renuncia claro que en el ámbito privado en el 728 hay otro procedimiento ahí hay que presentarlo con un mes de anticipación para que el empleador pueda buscar al reemplazo pero en el caso del CAS no tenemos esa limitación así que se puede presentar en cualquier momento tú puedes haber firmado el contrato por 3 meses pero te quieres retirar el segundo no hay ningún problema ¿bien? ok gracias doctor listo bueno me retiro tengo clases aquí ya casi en breve sí que Kendi a ver Kendi la última última para responder por favor antes ya de culminar tengo una duda dice Kendi no ninguna bueno les agradezco mucho la verdad estoy muy contento de haber tenido esta sesión con ustedes les agradezco reitero su predisposición y tiempo sé que es a veces complicado por el trabajo o algunas cuestiones particulares pero hay que rescatar su deseo de aprendizaje no se olviden que todavía no hemos ganado la guerra cuídense mucho a sus familias sus hijos a sus padres a personas que tengan de repente alguien en casa en zona vulnerable o propenso a este virus tan devastador cuídense bastante ¿sí? les agradezco mucho muy buenas noches cuídense hasta luego cuídense 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 cuídense